hola feliz lunes para todos y todas vamos a hacer unas uñas efecto aurora boreal estos son los materiales que vamos a estar utilizando vamos a hacer una transparente y vamos a hacer una en tono azul pero que sea transparente vamos a utilizar celofán aquí lo tengo ya triturado y el otro que ustedes dieron cuenta los otros pedacitos se los arranca mi tapete del baño de la regadera para que se den cuenta de que cualquier papelito que sea como efecto tornasol pero tenga transparencia les puede servir para hacer este efecto ya que a veces en las tiendas que tenemos no encontramos o a veces en las papelerías tampoco está el papel disponible así es que ustedes se pueden dar cuenta donde lo pueden de repente agarrar a veces hay bolsitas donde te vienen piedras donde te vienen aretes cosas así también te puede servir lo que me gustó mucho del que le arranque al tapete el baño es que es bien delgadito y se puede adherir muy fácilmente a la uña y el otro celofán normal está más duro más tieso y si no lo presionas bien a la hora de encapsularlo se te va a quedar como levantado así es que ahora les voy a mostrar lo que yo hice para que queden los dos bien sellados vamos a estar utilizando el gel de mía y un pedacito de plástico del que usamos para rapar las cosas y vamos a comenzar poniendo una capa de la base en esta uña es la que voy a dejar transparente y en la otra vamos a poner una capa pero del gel semi permanente jelly para que les muestre una en tono azul y la otra completamente transparente a ver cuál les gusta más la verdad se me hicieron que las dos quedaron muy bonitas ahora el efecto pues depende de cuál no importa el color yo en este caso tenía este que está como resalta como en rosa entonces se me hizo que aún así quedaba bonito aquí se pueden dar cuenta como un rosita moradito o algo así se ve muy bonito y pues decidí que dije bueno voy a hacerles dos versiones les voy a mostrar una con la con el celofán que le arranque al tapete el baño y una con el otro para que ustedes se den cuenta de que encapsulando lo de esta manera va a quedar muy bien encapsulado y no va a ser necesario dar muchísimas capas aquí les pongo les muestro el gel que estoy utilizando es el de mía vamos a empezar colocando el del baño ya que es muy delgadito y la verdad que se borta les voy a mostrar cómo se ve que se queda completamente adherido a la a la uña pero aún así terminó utilizando el plástico para que eso lo ayude a que presione más fácilmente ahí se pueden dar cuenta tiene un espacio levantado y es aunque lo presione no se quiere pegar para eso nos va a servir el plástico este nos va a ayudar a que presione bien y no tenga ningún pedacito por ahí una esquinita levantada aquí vamos a ver no se preocupen porque a la hora de que seca este lo retiramos muy fácilmente el plástico aquí se pueden dar cuenta ya no quedó nada solamente que si se me escurrió un poquito de gel hacia abajo y pues ahí lo que voy a hacer es limar los residuos que se me hayan salido en la parte de abajo de los lados así limpiamos bien con una toallita de alcohol y vamos con el siguiente vamos a colocar la base también que no sea muy gruesa para evitar que se nos vaya a hacer como también se hacen como grumitos con este gel entonces colocamos la base asegurándonos de que se quede cubierta toda la uña para que nos quede más volumen en un lado que en el otro y aquí se pueden dar cuenta se ve bonito y parece que se pegó del todo pero no este como es más grueso queda realmente solamente una partecita adherida y la otra queda levantada pero con el plástico nos va a ayudar y nos funciona bastante bien ya que también nos deja que se quede muy bien presionado y eso nos va a ayudar a dar menos capas de gel o que cuando si es acrílico se te queda algún algún pedacito levantado y te lo termines llevando cuando limas así es que les recomiendo que usen este paso para que quede muy bien adherido y no tengan que estar este como limando o encapsulando muchas dando muchas capas para encapsular y aquí está nuevamente estoy limpiando con alcohol para asegurarme de quitar los residuos del polvo donde limé y vamos a poner una capa más de este gel para darle un poquito de grosor y que quede cubierto el celofán porque no quedó del todo tapado solamente tenía por debajo pero por la parte de encima no tenía y este otro lo voy a encapsular con la base normal no le voy a poner el otro gel voy a hacer una y una y vamos a ver a ver cómo quedan y vamos a terminar limpiando con alcohol les muestro que es el de 50 asegurándose de que cuando usen una toallita usen una que no suelte pelusas porque la otra que usé que era de cocina si me suelto pelusitas así es que regresé por una de las que es para uñas y esa me ayudó a que no a que no soltara y aquí lo que vamos a hacer es poner el efecto solamente lo pueden aplicar con su dedo si no tienen estas gomitas pero si la pueden comprar la gomita pues si te hace el trabajo más pues creo que se hace un se adhiere mejor que con tu dedo así es que funciona y pues vamos a ponerle su gel para terminar el top coat y pues básicamente es lo que trata se me hizo que se veían como muy así muy simples así es que decidí ponerles un corazoncito cada una para que se miraran un poquito más coquetas y pues me gustó el resultado son muy rápidas muy sencillas y el paso viene siendo exactamente lo mismo si lo quieren hacer con el acrílico nada más que éste lo hice así porque se me hizo que era un poco más rápido y me iba a evitar el estar limando todo pero pues espero les agrada el vídeo no olviden suscribirse darle like comentar y nos vemos en un próximo vídeo besos bye chau